De hecho, pasé por mucho para poder llegar aquí. La única persona que qué. Que no odio. Eres más alto de lo que imaginé. Y tú más mala de lo que imaginé. ¿Qué traes puesto? Esto es muy extraño. Ahora tengo clase, así que... No sé, ¿sólo puedes quedarte aquí? ¿Ok? No te muevas, Gardner. Son los puntos más relevantes de la revolución industrial del siglo XIX. Ahora, el siglo XX produjo algunos de los mejores inventos. ¿Hola? ¿Quién eres tú? Gardner. ¿Estudiante de intercambio? Ok. ¿De dónde eres, Gardner? De Texas del Este. No creo que estés en mi lista. Ok. ¡Qué gracioso el chico nuevo! Bien, chicos. El teléfono, el fonógrafo... Ya dije que me esperaras. Espere demasiado. Un padre. ¿Quién fue? Thomas Edison. Exacto. Díganme un dato sobre Thomas Edison. Era mega listo. Edison no era mega listo. Disculpa. Edison inventó la corriente directa, pero Nikola Tesla fue quien inventó la corriente alterna. A Edison le dio envidia y dijo que esa corriente electrocutaba. Para probarlo, electrocutó a un elefante. Eso no es ser mega listo. Eso es una mala persona. ¿Lo ven, chicos? Todos los días se aprende algo nuevo. Gracias. Espera, ese... Tuve de un tracción.